Bienvenidos a un nuevo episodio, mis almas libres. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les cuento que el día de hoy vamos a tener un clásico episodio de Habla Libre. Sí, y si eres nuevo por acá, si no vienes escuchando hace mucho tiempo, antiguamente, o sea, uno de los primeros episodios, yo empecé grabando con lentes de sol en la noche y hablando cosas profundas, hablándome a mí misma también, reflexionando, haciendo charlas libres y muy, muy relajado. Onda, sin maquillaje, sin ponerle tanto, sin tanta producción al video. Al final, este podcast para mí es un espacio donde yo puedo ser yo misma, donde yo puedo tener mi terapia. Literal, yo hablo y para mí esto es una terapia. Y bueno, lo que me trae hacer este episodio, así, como ven, puede estar mi pieza toda desordenada, estoy en mi cama, estoy cochina, no me he bañado, recién tomé desayuno. Les voy a contar el lado no muy bonito de lo que he vivido últimamente en mi vida, porque siento que igual yo cuando hablo en los episodios siempre saco mi mejor parte para ayudarlos, para aconsejarlos con todas las cosas que yo he aprendido, pero recordé que también la esencia de Habla Libre es hablar libremente. Hablar libremente de lo real, de lo que estamos viviendo. Y yo creo que no soy la única que está pasando por un momento difícil y un aprendizaje grande de la vida. Entonces hoy les quiero compartir lo que yo he estado aprendiendo y ayer recién tuve ese momento cuando finaliza la tormenta y uno está aún resentido, pero empezando a ver la luz. Así como, ah, ok, esto puede haber pasado por esta razón o por esta otra razón y empiezas a entenderlo un poquito más. En este episodio voy a contarles y ser muy honesta con ustedes y conmigo misma de todo lo que he pasado últimamente. Y este episodio me va a ayudar a reflexionar, me va a ayudar a entender un poco lo que estoy pasando y yo sé que lo que estoy viviendo y lo que he estado aprendiendo también le va a ayudar a otra persona porque, bueno, al final somos todos lo mismo y todos pasamos situaciones similares. Así que creo que va a ser un buen episodio para sacar lo que está pasando y concientizar también distintas cosas. Distintas cosas que he estado viviendo, distintas cosas que he estado pasando y no va a ser un episodio negativo ni nada malo, pero creo que he aprendido unas lecciones fundamentales el día de ayer. Fue como que tuve una descarga de información y no sé si fue mi yo superior o fue el universo que de repente como que pasé de estar en un colapso total a de repente tener todas las respuestas así como una descarga. Entonces fue muy raro y quiero compartirles esas descargas, quiero compartirles lo que he aprendido y yo creo que a muchos les va a ayudar. Pero principalmente voy a hacer este episodio para mí, para mi bien, para tener una terapia conmigo misma, para sanar, para disfrutar la espontaneidad y la libertad de este podcast y representarlo y no olvidar su esencia que es esta. Es esta esencia de realmente nada importa, realmente podemos ser libres en distintas formas, en distintas maneras y no hay ninguna forma correcta de hacer absolutamente nada. Bueno, comenzando en este episodio voy a ser súper súper honesta con ustedes, les pido mucho respeto, les pido también que... Nada, voy a ser muy vulnerable con ustedes, les voy a contar lo que me ha pasado últimamente. Esta vez lo estoy haciendo público, así que es algo personal de mi vida, así que les pido mucho respeto y les pido también su compasión y su amor y nada. Me siento llamada a compartirles esto que es privado de mí, es privado, es mi vida, es mi vida personal. Me ha pasado últimamente que he tenido problemas de salud y hace un tiempo yo lo mencioné en un episodio que me tuvieron que hacer cirugía porque no podía orinar, no podía hacer pipí y el problema que el doctor me dijo que yo tenía era que tenía una uretra por donde sale el pipí estrecha y que me tenían que hacer una cirugía. Creo que eso lo conté en otro episodio y bueno, con tal que me hicieron la cirugía, todo salió bien, pasó el tiempo y el problema regresó. Onda, no poder hacer pipí que es algo tan instantáneo, es algo que todos hacemos, o sea, todos orinamos, todos vamos al baño y es como algo súper normal, pero para mí no ha sido nada normal el tema en todo este tiempo. Onda, he tenido dificultades para poder ir al baño. Bueno, eso, y con tal que fui al doctor y el doctor me miró y dijo ¡Va, qué raro! No sé. Con tal que en esta desesperación de ¡Oye, si me hicieron una cirugía y regresé con el problema! ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces empezamos a buscar con mi mamá, distintos doctores, estuve días yendo a distintos lugares esperando, aguantándome la dificultad mientras seguía mi vida, mientras seguía trabajando, mientras seguía grabando y haciendo todo lo que hago, esperando tener hora con doctores, porque obviamente no es algo así instantáneo. Y una vez que llegué al doctor, fui a ver si tenía tal vez alguna alergia, también fui a una ginecóloga, que esa era una opción que estaba ahí. Y dijimos, ok, mejor vamos y descartemos o escuchemos la opinión de distintos doctores o doctoras. Con tal que resulta que alergia a algo no era. Y cuando fui a la ginecóloga, ella, bueno, ella es especialista en el piso pélvico, que es toda la parte de la pelvis que sostiene nuestros órganos. Ella se especializa en eso y también es ginecóloga y siempre está estudiando y uniéndose con otras doctoras para resolver ciertos problemas. Ella sigue formándose, entonces era una persona que me dio mucha confianza. Con tal que ella me empezó a hacer un montón de preguntas para descartar. Yo realmente no tenía ni idea de lo que me estaba pasando, ni una idea. Era como el doctor, que también era especialista en urología, no tenía ninguna respuesta. Entonces yo dije, entonces, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es el problema? Y es tan difícil tener un problema de salud sin saber cuál es el origen o el causante de ese problema. Aparte que yo también tengo la creencia de que los problemas físicos en tu cuerpo provienen de alguna emoción, de algún pensamiento, algo que tú estás haciendo en tu vida o sintiendo en tu vida o reprimiendo en tu vida que hace que tu cuerpo lo manifieste en algún tipo de problema. Una enfermedad, un malestar, etcétera. Ella me preguntó, ¿cómo fue tu primera relación sexual? ¿Fue dolorosa? Y en ese momento yo me largué a llorar. Me largué a llorar y, bueno, yo sinceramente, cuando yo perdí mi virginidad, fui muy chica. Era muy chica. Tenía 13, 12 años, más o menos. Y fue horrible, fue doloroso. Yo no quería, yo era muy chica, no me sentía llamada a hacerlo. Pero bueno, estuve con un chico mayor que yo que estaba en otra etapa de su vida y como que yo no quería decirle que no. Y bueno, esto le pasa a muchas mujeres, sinceramente. Y a mí me pasó esto. Y esto yo no lo cuento porque obviamente es algo muy privado, íntimo mío. Pero creo que el día de hoy es un momento bueno para contarlo, para sanarlo, para conversarlo y compartirlo con ustedes. Y hacerlo consciente y sanarlo también. Porque creo que una parte fundamental de la sanación es aceptarlo y poder ya no resistirse a lo que sucedió. Entonces, bueno, una vez que yo le conté eso, me largué a llorar en la camilla con la doctora. Y la doctora compadeció conmigo totalmente. Realmente fue un momento muy, muy importante en mi vida porque uno a veces no sabe lo que le sucede o no sabe lo que tú estás sintiendo en el fondo hasta que surge una situación que desencadena esa emoción. Y en el momento en que ella me preguntó y empezamos a hablar del tema, yo reaccioné de esa manera y me sorprendí a mí misma. Dije, wow, acá hay algo. Acá hay algo que yo nunca había sanado, que no me había dado el permiso también de verlo, pero no se había dado la situación. Con tal que ella me empezó a explicar que el piso pélvico es un músculo que sostiene todas nuestras partes, que está todo ahí unido en la parte de la pelvis. Y que cuando vives una situación o un trauma para tu músculo en esa zona, guarda esa memoria y luego en cualquier otra ocasión o situación vuelve a contraerse y a apretarse, por así decirlo, por miedo al dolor, como para protegerte, como que ya asimiló ciertas cosas, ciertos patrones al dolor y se resiste y causa ese trauma en el músculo. Entonces me dijo que lo más probable es que eso me estaba pasando, además que en el momento en que yo tuve que irme a urgencias cuando no podía orinar, porque eso me pasó el año pasado, tuve que ir a urgencias y ahí comenzó todo esto del problema de tener una resistencia urinaria. El causante de esa situación cuando tuve que ir a urgencias fue una emoción muy fuerte y muy dolorosa. Yo viví una situación que para mí fue muy estresante, muy dolorosa y sentía como yo misma trataba de resistirme a sentir esa emoción, sentía rabia, sentía enojo y no podía hacer nada, sentía una impotencia gigante y luego fue el causante de todo este problema. Entonces ella me dijo que lo más probable es que yo estaba canalizando todo el estrés, todo el dolor en esa zona de mi cuerpo. Luego ella me dijo que tenía que ir a una kinesióloga que es especialista en esa zona y a una psicóloga, a una psicóloga en sexología y que hablara sobre estos temas porque era un tema ya emocional, que no era una cosa, no sé, una enfermedad o algo así. Y cuando ella me dijo eso, no sé, me sorprendí y me asusté también. Fue una sorpresa porque yo igual soy una persona que siempre está sanando sus emociones, siempre estoy tratando de resolver en el momento todo lo que siento y he sanado muchas cosas, he perdonado, he dejado el pasado atrás, pero siento que esta situación me hizo empezar a entender muchas otras cosas en mi vida que han estado sucediendo como señales, de repente sueños, he tenido muchos sueños con mis exparejas y yo no entiendo por qué si han pasado muchos, muchos años desde que yo ya no estoy con ellos o que yo solamente he tenido dos relaciones serias, pero continúo soñando con esas personas de vez en cuando y yo no entiendo por qué si ni siquiera hablo con ellas, ni siquiera pienso en ellas, de verdad que están solamente muy, muy atrás en el pasado como algo que yo ya superé, pero siguen regresando y yo ahora en esta etapa de mi vida me encuentro enfrentando un cambio, me encuentro enfrentando un cambio para mí, para mi vida y estoy tomando acciones en cambiar mi realidad, también he tomado la decisión de abrirme al amor y un montón de cosas que están pasando en mi vida de manera emocional y por esa razón he vuelto a tener este problema que yo no me doy cuenta de esta tensión que estoy generando en un músculo de mi cuerpo porque es un músculo que está muy fuera de nuestra conciencia, o sea, está como muy adentro de ti y que uno nunca ha pensado, ni siquiera sabe que existe ese músculo, entonces me dijo la doctora que pasa lo mismo cuando a ti te da bruxismo o cuando frunces el ceño cuando vas caminando por la calle o cuando te concentras, apretas un músculo o tensas los hombros y me dijo que es lo mismo que cuando uno se estresa cuando tú uno empieza a hacer bruxismo o a morderse la boca o a presionar los dientes y eso te genera un dolor después en la mandíbula y me dijo que lo mismo yo estoy haciendo pero en esa zona pélvica y bueno yo también lo veo desde la parte energética lo veo ok, la doctora ve los hechos ve la reacción de mi cuerpo y lo que está pasando a nivel físico pero yo también lo veo en el lado energético y emocional de qué significa esa parte de mi cuerpo además yo estoy bien familiarizada con los chakras me gusta mucho ese tema porque es un sistema es una biología interna de tu sistema energético o sea nosotros somos seres energéticos y los chakras son parte de nuestra biología pero energética pero nadie lo ve solamente vemos lo tangible lo que se puede ver como el músculo los órganos y etc pero por ejemplo en el chakra que a mí me estaría afectando es el chakra 2 que es sobre la sexualidad que es sobre la tribu que es sobre el pertenecer la familia también es el 1 y el 2 yo creo que es una mezcla de los dos el chakra 1 que es el chakra raíz y el 2 que es el de la tribu que es el de pertenecer la sexualidad etc y esa es la zona que yo estoy sintiendo afectada y desequilibrada y también hay una resistencia literal tengo una resistencia urinaria y hay una resistencia a estas emociones entonces por ejemplo me pasa que respecto al amor yo decidí abrirme al amor por más cursi que suene pero decidí hacerlo y al abrirme a la idea de volver a estar en una relación o abrirme emocionalmente hacia otra persona yo creo que eso también me ha generado un estrés porque me doy cuenta de que hay un trauma ahí un trauma de volver a sentir dolor volver a sentir que no que no me merecen o no sentirme apreciada no sentirme valorada y que me hagan daño porque yo sinceramente no soy una persona que guarda rencor ni que anda hablando mal de de sus exparejas yo sé que capaz que escuchen este episodio lo más probable pero yo sí sentí y sufrí mucho dolor porque esas personas yo ahora lo entiendo eran personas que no estaban bien y que no eran conscientes de sí mismas yo tampoco era consciente de mí misma y no sabíamos lo que estábamos haciendo y éramos niños literal éramos niños sin saber nada sobre la vida ni cómo resolver ni tener una relación sana entonces también sus tormentos sus problemas caían en mí también y yo canalizaba todo ese estrés y no fue nada bonito sinceramente o sea había momentos buenos como en cualquier relación pero la mayor parte del tiempo era un constante una constante sensación de inseguridad y también yo he sentido eso en mi vida a lo largo de mi vida porque esto es algo que me ha pasado desde muy chica cuando yo era chica es muy extraño compartirles es muy extraño compartirles como como yo hago pipí a lo largo de mi vida pero es algo importante es algo que todos hacemos y creo que es súper normal y tampoco hay que ponerlo como algo raro pero yo a lo largo de mi vida cuando era chica me acuerdo que iba al baño con todas mis compañeras y con mi mejor amiga también y todas entraban todas entrábamos al baño al mismo tiempo y todas entraban y salían inmediatamente y yo me quedaba un buen rato era la última siempre era la última hasta que pasó el tiempo y mi mejor amiga me mencionó oye tú como que te demoras mucho en hacer pipí en orinar y yo le dije en serio bueno sí pero no sé creo que es normal la verdad nunca me lo había cuestionado y ella hizo que a mí me llamara la atención y empecé a notarlo y obviamente bueno a lo largo de mi vida yo he pasado situaciones bastante estresantes de manera emocional con personas que personas de mi familia y yo siempre he pensado que tal vez mi problema es que soy una persona muy sensible muy sentimental pero realmente simplemente las emociones fuertes me afectan muchísimo o sea yo siento muy fuerte ser sensible no es algo malo yo siempre pensé que era algo malo ser sensible y canalizar emociones de manera muy fuerte no simplemente siento muy fuerte soy una persona muy intensa en mis emociones entonces cuando vivo una emoción muy fuerte que no es agradable yo literalmente siento mi cuerpo estresándose y sufriendo por ello uno tiene una reacción física hacia una emoción una emoción no sucede en tu mente una emoción sucede en tu cuerpo y por eso es súper súper importante ser conscientes de nuestras emociones y enseñarle a tus hijos enseñarle a tus amigos enseñarte a ti misma o a ti mismo a aceptar tus emociones a concientizarlas también en qué parte de tu cuerpo las estás sintiendo porque igual uno no puede evitar una emoción uno no puede decir ah ok esta situación es difícil esta situación estoy sintiendo algo fuerte voy a evitar sentirlo o voy a evitar sentirlo en mi cuerpo no, no se puede es algo que simplemente sucede en tu cuerpo de manera inevitable entonces es difícil es un tema complicado y yo a lo largo de mi vida he vivido muchas situaciones con una persona en particular que me ha hecho no sentirme segura y yo sé que todas las personas estamos creciendo todas las personas estamos aprendiendo y hacemos lo mejor que sabemos obviamente yo ahora lo veo de esa manera y no culpo a nadie por las acciones o las cosas que habrían hecho en el pasado pero así simplemente fueron las situaciones las cosas fueron así y mi cuerpo lo ha canalizado de esa forma a lo largo de mi vida entonces cada vez que vivo una situación similar de inseguridad de miedo de dolor relacionado con la familia relacionado con la tribu con la sexualidad relacionado con las relaciones mi cuerpo lo ha canalizado y lo lo aprieta o sea se aprieta el músculo y eso me está bloqueando al final el evacuar con tranquilidad con relajo y bueno toda esta situación ha sucedido estas últimas dos semanas o estas últimas semanas mientras yo he estado trabajando y tratando de seguir lo que hago mi persistencia mi ambición por mis metas etc y me ha pegado muy duro es muy difícil sinceramente y tampoco me culpo porque es algo que yo no vi venir era algo que yo jamás me hubiera dado cuenta hasta que me sucediera esta situación o sea por ejemplo es como que tú tienes fruxismo y te das cuenta de que tienes fruxismo cuando la dentista te dice oye tú te estás mordiendo o estás apretando los dientes en la noche así que tienes que tomar una una placa para no destruir tus dientes uno no se da cuenta que frunce el seño hasta que alguien te dice oye por qué caminas así con la cara enojada te ves enojada todo el tiempo y ahí te das cuenta no, no en realidad no estoy enojada sino que tengo esta reacción natural de mi cuerpo a fruncir el seño a apretar la frente porque sí pero no me doy cuenta de ello hasta que alguien lo nota hasta que alguien me lo dice y lo haces consciente entonces lo mismo me pasó a mí y ahora bueno últimamente no ha sido fácil porque justo más encima justo me llegó mi periodo en esta en toda esta etapa en el ciclo premenstrual y si eres mujer me vas a entender completamente y si eres hombre te explico brevemente que cuando a una le va a llegar la regla o te llega la regla a nosotras nos viene una descarga de hormonas y un cambio cerebral y físico gigantesco y no somos nosotras mismas o sea yo soy de esas personas que del 1 al 10 al 10 es terrible te estás muriendo del 1 al 10 el dolor que yo siento en todos los sentidos de mi vida emocional físico etc es un 8 mi número es un 8 con pastillas entonces es fuerte yo sufro muchísimo y lo otro que también es bueno concientizar yo sé que la gran mayoría de las personas que escuchan Habla Libre son mujeres entonces sé que también este tema a alguna le puede servir de concientizar pero no sé si esto estará bien o si estará mal pero me dejó pensando y decidí darle una oportunidad a lo que me dijo la doctora y ella me dijo bueno casi me golpea por así decirlo me dijo un 8 me dijo entonces eso te invalida en tu día a día o sea tú te acuestas en tu cama todo el día y no puedes hacer cosas o seguir tu vida y yo le dije sí la verdad de hecho a mí me cuesta más o el doble que al resto de las personas en persistir en algo porque siempre tengo entre dos semanas de mi vida donde estoy con cambios cambios de humor en hormonas me siento mal y todo en mi vida se vuelve difícil o sea todo es más difícil de lo que es cuando estoy bien emocionalmente y hormonalmente físicamente o sea cuando uno se siente bien y está sano o nivelado puedes hacer más cosas y enfrentas la vida de manera diferente entonces cuando yo estoy con mi periodo me va a llegar es horrible es horrible y no es por exagerar es horrible y ella me dijo es que no está bien que lo normalices porque no es normal me dijo no es normal no lo normalices tú tienes que hacer algo al respecto no puedes seguir viviendo tu vida de esa manera y está bien o sea muchas mujeres también me dijo eso quieren como tener su periodo y vivirlo de manera sana y estar natural pero no es bueno que te invalide y de esta manera o sea cuando es un extremo porque hay gente que no le afecta hay gente que no le afecta tan terrible que no le duele a mujeres no les duele pero hay otras que sí y me dijo que eso no es normal que es un problema es una condición que no es normal entonces me dijo que tenía que hacer algo al respecto y que no lo normalizara y me recomendó tomar unas pastillas anticonceptivas para que no me llegara la regla para bajar todo eso a las hormonas y poder tener una vida normal y ahora que justo me estaba enfrentando a toda esta situación del doctor de mis problemas de las responsabilidades de mis metas de mis deseos las hormonas y las emociones ahí ocultas sanando todo lo que estoy recién enterándome así como wow oye esto es esto es lo que me está pasando fue como un realmente fue un huracán así wow de emociones y una situación me colapsó una situación fue como ya me rindo un mensaje fue de hecho de una persona fue como ya me rindo está bueno ya no quiero seguir forzando ya no quiero seguir así y realmente fue toda la situación todo lo que viví en este tiempo fue una pesadilla fue una pesadilla sinceramente creo que hace mucho mucho tiempo no vivía una emoción tan fuerte tan fuerte y creo que obviamente en el momento uno dice pero por qué porque a mí yo no quiero sentir esto y te resistes pero entre más rápido uno lo acepte y diga ya filo o sea lo siento lo sufro lo vivo porque sé que va a estar mejor después o mañana pero luego bueno pasando la tormenta empecé a mirar la situación y dije obviamente no puedo lamentarme y llorar toda mi vida tengo que aprender de ello y seguir adelante porque obviamente o sea nada más que hacer y en ese momento me di cuenta de que todo lo que me está pasando tiene que pasarme simplemente y me di cuenta también de que la vida es todo en la vida es una mezcla de ingredientes en emociones en situaciones en mensajes en experiencias como que todo en la vida se junta alrededor tuyo y son ingredientes para que suceda algún tipo de creación y de transformación al igual que en la cocina al igual que en la materia de hecho para que algo exista algo físico tiene que haber una mezcla de de cosas de de ingredientes que pueden crear la materia o sea por ejemplo algo tiene que tener no sé una mezcla de agua y y de fosfato y de no sé un montón de de cosas no sé no sé pero para que algo exista y se cree algo tiene que haber ingredientes para que se fusionen entre sí y pueda existir la creación y que esa esa ha sido mi reflexión este último tiempo de que cuando vivimos situaciones así de difíciles por más que en el momento no lo entendamos y buscamos la manera de solucionarlo todo se da de manera perfecta siempre y es difícil confiar en los momentos malos pero hay que confiar aunque no sientas que quieres confiar y y ahí me di cuenta estaba viendo cara a cara los ingredientes de las emociones y las situaciones que me estaban pasando para que yo pudiera aprender para que yo pudiera destruir al ego y y volver a una zona de fertilidad creo que cuando vivimos situaciones fuertes y desagradables nos permiten soltar rendirnos y decir bueno yo no tengo idea cómo hacer esto pasar yo no sé nada desconozco pero me abro a la ayuda de la vida del universo a que lo que tenga que ser y como tiene que ser que sea la mejor manera y ayer hice eso ayer dije ya ¿qué estoy haciendo mal? y aquí viene la etapa también de tomar responsabilidad porque a nosotros no nos gusta eso culpamos culpamos y nos victimizamos de todo lo que nos está sucediendo y todos hacemos eso todos lo hacemos porque estamos programados de esa manera o porque es lo más fácil de hacer tu cerebro simplemente está programado para sobrevivir y ahorrarte el dolor y es mucho más fácil culpar a otra situación o algo externo para tú sentirte bien o sentirte mejor como que no es tu responsabilidad o que no es tu culpa y yo podría empezar perfectamente a culpar todo a mi alrededor y todo lo que pasa en mi vida pero sinceramente yo soy la responsable aquí de hacer algo con ello las situaciones externas que uno podría culpar simplemente son ingredientes y ahora me gusta verlo de esa manera porque ya no me lo tomo personal simplemente me lo tomo como uno está constantemente cocinándose en la vida y todo está constantemente creándose moviéndose cambiando de hecho la ciencia dice eso la materia está constantemente en movimiento está constantemente vibrando cambiando su forma y expandiéndose creándose constantemente la vida está cambiando y moviéndose entonces si tú no cambias ni te mueves junto a la vida vives ciertos estancamientos y ciertas emociones fuertes que te hacen moverte creo que es importante ese contraste porque también lo veo como gracias a que yo vivo algo doloroso lo siento lo experimento y vivo esta situación luego yo después puedo ayudar a otra persona porque yo sé que aprendo las cosas muy rápido yo sé que ok vivo una situación así terrible y luego es como ya listo ¿cuál fue el aprendizaje? ¿qué pasó? ¿qué podemos hacer? solucionémoslo y bueno lo que sentí el día de ayer cuando estuve conversando conmigo misma sentí una descarga una literal descarga de emociones y fue como ¿sabes qué? me estoy exigiendo demasiado y creo que uno uno sabe muchas cosas porque lo escuchas una y otra vez como tú creas tu realidad si quieres crear la realidad que tú deseas tienes que vibrar en la manera de lo que tú quieres atraer eso es como obvio yo incluso lo repito constantemente porque siempre lo estoy aprendiendo esto es algo que jamás dejas de aprender lo aprendes se te olvida con el tiempo vives una situación fuerte y luego lo vuelves a aprender y así hasta que un día dices ya ok ya lo entendí ya lo entendí pero siempre estamos así siempre estamos constantemente aprendiendo a crear porque siempre queremos crear algo distinto en nuestra vida siempre estamos persiguiendo algo más siempre estamos expandiéndonos todo en la vida está constantemente expandiéndose tu mente está creciendo expandiéndose las plantas la naturaleza la vida tu vida la vida de los demás todo está constantemente creciendo y expandiéndose la realidad la sociedad la tecnología todo constantemente está creciendo y expandiéndose creándose entonces viéndolo de esa manera es como ok ya esto me está ayudando a crecer y a expanderme y lo otro que noté en mi propia vida es que siento que el universo me está enseñando a que yo no puedo vivir y actuar como lo tradicional yo no puedo existir y vivir y trabajar o moverme en la vida o crear en la vida como los demás o como lo que todo el mundo conoce como forzar estresarse presionar exigirse que creo que nosotros lo vemos como ok eso es lo que está bien o sea si quieres hacer algo posible tienes que forzarlo o tienes que trabajar en ello tienes que poner el esfuerzo y moverte y perseverar y todo eso que está bien poner esfuerzo o tiempo y energía en crear algo pero yo ayer me puse a reflexionar no sé de dónde obtuve estas descargas realmente fue impresionante pero fue como si tú quieres crear algo en tu vida tienes que entonar con la creación y ahí me hice la pregunta ok si yo quiero crear una realidad para mí ¿qué ingredientes de la creación necesito? mira y yo fue como pero no no hubiera entendido esto si no hubiera pasado por todo lo que pasé entonces ahí dije a ver ¿cuáles son los ingredientes de la creación? y dije el agua la tierra el aire el sol el amor la energía la emoción y la acción el movimiento y entonces empecé a pensar ok ¿qué puedo hacer entonces en mi día a día para conectar con esa energía con la energía de la creación y obviamente conectar más con la vida conectar más con el aire con la tierra salir más a la naturaleza tomar sol vivir sentir amar estar presente hacer actividades que me hagan bien que me hagan feliz que me hagan sentir amor sentir amor porque sí sin esperar ni tener miedo también a amar que que eso es algo que todos vivimos o sea a todos nos da miedo amar porque cuando amábamos de manera auténtica y real en nuestros primeros años de vida fuimos lastimados muy fácilmente porque desconocíamos o amamos a alguien que no era consciente del amor ni cómo amar y muchas veces nosotros tampoco sabemos amar porque no tenemos un buen ejemplo de lo que es el amor tenemos una idea y el amor que sentimos es real pero hay un montón de bloqueos físicos mentales emocionales que dicen no no porque voy a sufrir no no porque la última vez que amé a alguien alguien me dijo que yo era muy intensa o que era muy intenso o que era muy cursi o cualquier cosa así o sea cualquier comentario de una persona inconsciente que cuando tú demostraste amor cuando tú eras niño o eras adolescente no sé cuando no eras consciente de ti mismo ni de la vida ni nada de eso lo tomaste como algo personal y luego te dio miedo te dio miedo volver a amar a soltar eso entonces entonces ese es otro tema amar vivir amar sentir disfrutar y no tomarte tan en serio no tomarse la vida tan en serio y vivir y vibrar como tú quieres existir y es tan delgada la línea entre actuar y crear desde otro lugar de un lugar que que es estresante porque es el ejemplo que tenemos es el ejemplo que hemos visto toda nuestra vida y no sabemos otra manera de hacer las cosas porque desconocemos que la otra manera es más fácil y es mejor es más sana como el disfrutar el proceso de crear algo de entonar con la creación de vivir de vivir relajado de disfrutar más el presente de disfrutar el trabajo a veces uno simplemente dice ok tengo que hacer algo y puedes empezar por ejemplo a hacer algo desde el disfrute y luego con el tiempo se vuelve una rutina y se te olvida que es algo que tú disfrutas hacer y dejas de hacerlo desde el amor sino que lo empiezas a hacer por querer algún tipo de resultado o simplemente por de manera automática perdiéndole toda la emoción y toda la perdiendo todos los ingredientes de la creación y no vas a crear algo puro y poderoso si no conectas con los ingredientes de la creación y tú eres este mago este mago que que crea que que crea la materia y la mueve y nosotros somos creadores somos personas creadores los humanos somos creadores todo lo que existe en la vida fue creado fue pensado y creo que si tú quieres crear algo en tu vida es importante empezar a mirar desde dónde estoy creando y yo hace un tiempo me hice la misma pregunta ¿desde dónde estoy actuando? esa era la pregunta que me hice y me di cuenta de que yo actuaba desde la escasez desde no tengo esto y por eso me voy a mover por este objetivo y por eso voy a tomar estas acciones en vez de moverme desde el amor desde la pasión desde voy a disfrutar y pasarlo bien creando y haciendo cosas no sé por qué ni por dónde bueno puede ser la crianza que hemos tenido de que crear cosas hacer cosas en este mundo es algo tedioso es algo como una responsabilidad como una obligación y algo agotador y negativo yo creo que porque siempre nos han dicho como tienes que independizarte y crear tu vida y ganar dinero y tienes que esforzarte porque las cosas no surgen desde el no esfuerzo y etc y creo que sí es verdad pero luego miro mi vida y me doy cuenta de que todas las cosas buenas que me han sucedido ideas acciones todo ha surgido desde un lugar de 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 entrega de no forzar de dejarme llevar y abrirme al universo abrirme a la vida a la energía y actuar desde desde ahí desde el amor desde el no tomarme en serio y simplemente entregarme a la vida y crear desde ahí creando desde el disfrute bueno ha sido ha sido algo difícil este tiempo ha sido una lección bastante bastante poderosa y el día de hoy me he comprometido a actuar más desde el relajo no tomarme tan en serio por lo menos por un periodo de tiempo calmarme un poco relajarme hacer las cosas pero sin forzar sin estresarme no es necesario poner estrés no es necesario uno lo lo coloca solo y de manera automática tu mente te estresa porque estás en el futuro y no estás en el presente y esto que estoy diciendo es súper tedioso porque cuando tú no estás bien y alguien te dice eso es como cállate cállate bueno pero es verdad es verdad así que creo que el universo me está enseñando a que yo no debo vivir y actuar desde ese lugar desde la no creación desde el estrés desde el forzar desde creo que es más fácil vivir de esa manera porque creemos que tenemos más control pero creo que la parte de la abundancia que nosotros deseamos en nuestra vida no proviene del control proviene del dejarse llevar y es de hecho ayer tuve un pensamiento que siempre he sentido que la vida es como nadar en algo espeso en un fluido tú quieres alcanzar algo pero no es llegar y ah ok listo y logras eso que tú quieres sino que se siente que uno está nadando en esta vida espesa y es difícil la vida es difícil y el que diga que la vida es fácil tal vez es fácil una vez que entiendes así de raíz todo esto que estoy compartiendo con ustedes que yo igual lo ejercito o sea yo por algo hablo de estas cosas por algo me apasionan tantos estos temas porque todavía yo lo practico y lo aprendo una y otra vez hay momentos donde es como ok entiendo vivo desde ahí pero otras veces es como no se me olvida es normal pero bueno ayer tuve el pensamiento de que en realidad nosotros estamos en agua y cuando tú quieres controlar una situación e ir rápido para obtener algún tipo de resultado es como tratar de correr en agua en una piscina ¿has tratado de correr en una piscina? es imposible es absurdo es estúpido no puedes correr no puedes correr y la única manera de moverte más rápido en el agua es si tú sueltas y haces movimientos lentos y empiezas a fluir y a nadar con tranquilidad si nadas y mueves los brazos de cierta manera sin apurarte sin cansarte de esa manera avanzas más rápido y no hay tanta resistencia al moverte en la vida entonces como que tuve esa idea esa descarga y fue como mira tiene todo el sentido del mundo nosotros existimos en un fluido nosotros existimos en esta realidad que es es física o sea tu cuerpo las cosas es materia tú no puedes volar tú no puedes traspasar las paredes tú tú chocas tú sufres tú tú te puedes lastimar te puedes morir puedes explotar te puedes enfermar o sea están las emociones que las vives físicamente el viento lo sientes en tu cara el sol te quema la piel todo afecta todo es 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 denso la vida es densa viéndolo de un lado así la vida es densa entonces si a ti te está costando vivir tu vida en este presente y sientes que es difícil y que no puedes pasar ciertas situaciones y te sientes un poco frustrado o frustrada recordar de que estamos en este fluido y que la manera en que puedes moverte sin forzar sin sufrir sin cansarte sin sentir tanta resistencia y frustración es si tratas si dejas de correr en el agua y simplemente te sumerges y nadas con tranquilidad he empezado el día de hoy comencé con esta idea y dije voy a empezar a hacer eso voy a empezar a vivir por mi felicidad en vez de el resultado en el presente vivir desde la felicidad desde el disfrute desde el nadar con tranquilidad y con disfrute en vez de intentar correr en el agua que no tiene ningún sentido a veces uno está sentado como en este presente mi cuerpo simplemente está aquí sentado pero en tu mente tú estás a 3000 horas de estás a 3000 de reproducción o sea estás como acelerado uno a veces está muchas veces estás físicamente en un lugar pero tu mente está muy rápido en el futuro está ya pensando en todo lo que quiere en todo lo que tiene que hacer y tu cuerpo lo manifiesta como que estás así estresado acelerado como que tienes que moverte pero tu cuerpo siempre está aquí presente no está moviéndose más que lo único que tú puedes hacer lo único que tú puedes hacer para avanzar es vivir el momento puedes planear puedes tener ideas puedes decir ok voy a hacer esto voy a hacer esto otro pero lo único que es real e importa para que tú te muevas es en el presente por más obvio que suene eso es darse un poquito cuenta de que sí lo único que hace que exista algo o que suceda algo es el momento presente y yo por ejemplo en este momento estoy hablando estoy creando este episodio y por más que yo diga en mi mente tengo que hacer esto tengo que hacer esto otro tengo que tengo que tengo que y mañana y pasado y el fin de semana no intentar ejercitar el vivir en el momento que es difícil vivir en el presente pero vivir en el momento sé que tengo que hacer cosas pero voy a hacerlo un paso a la vez primero grabar esto luego hacer lo otro luego hacer lo otro pero preocuparme solamente del momento es lo mismo cuando tú comienzas a estar con una persona con una persona o a vivir una nueva relación con alguien uno comienza a ilusionarse y a acelerarse hacia el futuro de lo que puede pasar y empiezas a crear un montón de posibilidades o empiezas a pensar en el pasado de lo que pasó de lo que dijo de lo que no sé qué pero lo único que es real con esa persona es el momento lo único que es real con esa persona es el momento presente el momento en que estás con ella nada más no existe nada más o también basamos nuestra identidad en el pasado en lo que pasó en lo que nos dijeron en lo que hemos escuchado toda nuestra vida o en el futuro pero no vemos el presente y que podemos cambiar y ser la persona que queramos en cada momento como nosotros elegimos es difícil teóricamente es como interesante sí, sí lo entiendo lo voy a ejecutar pero en la práctica es difícil la vida no es fácil y el que diga que la vida es fácil es porque ha logrado entender todo esto de verdad y practicarlo en el día a día pero creo que esa es la fórmula al final de vivir feliz es obviamente crear moverte pero no desconectarte del presente de la creación y de los ingredientes que tienen que ser parte de tu cambio de tu evolución y yo he decidido tomarme las cosas con calma este tiempo de hecho me voy a dar unas minis vacaciones una mini vacaciones para relajarme para disfrutar para conectar conmigo de nuevo conectar con el disfrute conectar con la creación no forzar no estresarme simplemente vivir en el presente con lo que tengo y que cuando y cuando tú vives de esa manera las cosas salen bien sinceramente cuando crees que lo mereces todo cuando crees que vives en el momento perfecto y que todo es perfecto y que no tienes que forzar nada que solamente tienes que mover la energía desde el mejor lugar solamente desde el mejor lugar con amor entregar amor a la vida entregar amor a la materia entregar amor a lo que tú dedicas tu tiempo y si algo no se siente correcto listo déjalo déjalo y cambia la página hay cosas que no funcionan y yo muchas veces he enfrentado que comienzo algo y cuando estoy en el momento de comenzar o hacerlo realidad esa creación me doy cuenta de que no era para mí no era lo que quería realmente y que no se siente bien todas las veces que yo he comenzado no sé negocios y cosas es importante hacerte la pregunta desde dónde estoy creando esto ¿por qué lo hago? ¿para qué lo hago? y es una delgada línea aquí nadie es mejor ni peor persona por lo que haga en su vida nadie más sabe lo que es mejor para ti más que tú mismo y eso es súper importante de no juzgar a nadie por cómo actúa ni por qué hace las cosas como lo hace porque si tú vivieras su vida tú estarías exactamente haciendo lo mismo tomando exactamente las mismas decisiones enfrentando las cosas exactamente de la manera en que esa persona enfrenta las cosas ¿por qué? porque los ingredientes de la vida de esa persona en cómo la vive en cómo la siente en cómo la interpreta en todo lo que le ha pasado crean esa persona esa circunstancia esas acciones esa forma de vivir gracias a los ingredientes y tú mismo puedes cambiar intencionalmente los ingredientes de tu vida tú puedes decidir con qué ingredientes quieres existir porque tú puedes poner distintos ingredientes y la comida puede ser asquerosa puede salir muy mal se te puede quemar te puede caer mal a la guata la comida está creada sí se ve que es comida se puede comer pero si tú por ejemplo haces galletas y le metes cloro a la galleta o le metes algo raro la galleta va a ser tóxica porque ese ingrediente no era el mejor entonces hay que pensar en los ingredientes de nuestra vida y elegirlos e incluirlos e incluirlos y siento que también la vida te pone los ingredientes que tú pides los ingredientes que tú necesitas para tu transformación a veces nosotros queremos cosas yo les juro esta etapa de mi vida la viví de manera automática realmente fue como una película yo sabía cómo estaba viviendo que me estaba estresando que estaba actuando desde un lugar que no era el mejor y yo sabía lo estaba viendo y sabía que estaba estresada y por eso me causó toda esta situación y cómo lo estaba enfrentando no fue de la mejor manera pero fue como automático fue como una película fue como tienes que vivirlo de esa manera tienes que sentirlo y experimentarlo para que puedas aprender la lección porque tú no vas a lograr la paz y la libertad interior así por por teoría porque esta vida no es para vivirla teóricamente nosotros encarnamos en la tierra como almas para experimentar la vida la creación para aprender a crear para aprender a crear con la materia con la energía si vinimos a aprender si vinimos a evolucionar como almas como energía y a crecer a expandirnos necesitamos vivir estas pruebas que son automáticas si tú en este momento sientes que estás viviendo una etapa de tu vida muy difícil y que no entiendes por qué no puedes solucionar las cosas sabiendo toda la información sabiendo la teoría no te preocupes porque esa etapa va a pasar y lo único importante es que tú puedes aprender de ella que tú puedes finalizar esa situación en el momento en que tiene que finalizar y cuando finalice esa situación puedes decir ok ya viví la tormenta me siento obviamente un poquito perturbada perturbado siento el estrés de haber vivido una situación traumática una tormenta pero ¿qué aprendí? ¿qué cosas están bien? estoy a salvo no sé si alguna vez te ha pasado una situación así como una catástrofe a mí me han pasado cosas terremotos y bueno un montón de cosas cuando pasa la situación tú dices ok estoy bien estoy a salvo nada se rompió tengo mi casa estoy segura estoy vivo mi familia está vivo empiezas a valorar lo que sí hay y a mí me pasó eso empiezo a ver lo que sí hay y lo que dejó lo que lo que aprendí lo que rescato de la situación la situación fue difícil sí fue dolorosa sí fue justa tal vez sí y luego seguir adelante lo único que te va a permitir vivir tu vida sanar y seguir adelante es aprendiendo de ella aceptando y esperando porque el tiempo sana todo el tiempo sana todo y y es la mejor solución ahora comencé a leer un libro que ya me leí pero me sentí llamada no sé mi intuición me dijo léetelo de nuevo y creo que me ha estado ayudando a volver a empezar porque ahora siento que estoy como renaciendo otra vez y regresando a la esencia de de lo que soy y hacer las cosas desde mi corazón desde el disfrute desde desde esta parte casual de mí esta parte libre y y obviamente también hay distintas versiones de mí distintas versiones de todos nosotros hay versiones de mí que que son exitosa y y que me gusta que se vea todo bonito y todo perfecto y ser así muy potente en mi energía y entregar algo de muy mucha mucha calidad pero también está este lado de este episodio por ejemplo que que es más casual que estoy con lentes de sol que que me siento más tranquila me siento más como natural y real y bueno les recomiendo el libro que se llama Mereces todo por el hecho de existir de Javiera Correa es una chilena y es un libro de creación consciente últimamente lo he estado subiendo mucho a mi historia así que a mi historia y a y algunas publicaciones si te llama la atención estos temas sobre cómo crear tu vida de manera consciente te recomiendo este libro porque te enseña todo esto de la ley de vibración te enseña en la manifestación en bueno la ley de atracción al final no es que nosotros atraemos las cosas sino que nosotros creamos las cosas y de eso habla este libro es un libro de creación consciente te explica cómo crear tu realidad desde la abundancia desde la de abrirte te enseña a crear desde una manera expansiva y que mereces todo por el hecho de existir que también hay hay una creencia que todos tenemos como sociedad y es que para merecer algo tenemos que ganarlo y creo que no está bien y no es sano tener esa creencia y todos tenemos esa creencia y en este libro te ayuda a entender de que tú mereces todo solamente porque existes y que todo lo que te sucede en tu vida lo creas tú y que si tú quieres crear otra realidad para ti tienes que tú crearlo o sea tienes que tú ser consciente de ello y ser consciente en cómo tú estás creando tu vida y en lo que tú crees merecer así que les recomiendo ese libro por favor y creo que es un orgullo también de que sea una chilena que haya escrito este libro de hecho ella es chilena y vive o vivió no sé en Viña del Mar donde yo vivo yo soy chilena también entonces creo que es un buen apoyo hacia las personas y las mujeres de Latinoamérica escritoras maravillosas poderosas que es impresionante este libro es muy 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 bueno realmente es increíble maravilloso así que te lo recomiendo voy a dejar abajo en la descripción el nombre del libro así que eso chiquillos eso gracias por escuchar gracias por su confianza haber llegado hasta acá en este episodio este episodio fue para ser un poquito vulnerable para contarles lo que he vivido últimamente he estado viviendo cosas muy muy fuertes muchas emociones muchos cambios pero todo eso es necesario y es real todos vivimos cosas así si yo a veces me desconecto de la vida de las historias de ustedes no les hablo por whatsapp que ahí está la comunidad de almas libres les dejo abajo el link el link para que se unan a la comunidad a veces no hablo a veces no estoy y es por eso porque a veces estoy en mi proceso todos vivimos procesos y está bien está bien es parte de la vida y estamos todos juntos en esto yo tengo esa intención tengo esta intención de aportarles de ayudarlos y también espero que ustedes den eso hacia otros que que se incentiven a compartir más sus experiencias porque tú no sabes el impacto que puede causar en la vida de otro lo que tú vives porque todos vemos la vida desde nuestros ojos desde nuestra realidad entonces si alguien comparte su realidad tú lo vas a tomar también para ti para para tu experiencia lo vas a asimilar con lo que tú vives porque es la única manera en que tú puedes entender algo asimilándolo con lo que tú conoces con lo que tú entiendes de la vida entonces no te tomes tan a personal creo que es una algo muy bueno que yo les haya contado esto de mí porque sé que a alguien le va a servir sé que a alguien le va a ayudar que alguien lo va a reflexionar y quiere saber tal vez más del tema creo que es súper importante y y hacer lo necesario por nosotros hacer lo necesario para que nosotros estemos bien y no llegar al punto de que tu salud sea afectada por el estrés o el mal cuidado que que tú te estás dando dejarte de lado es lo peor que tú puedes hacer y creo que si empezamos a vivir por nosotros y obviamente al mismo tiempo compartir lo que tenemos es lo mejor hacer algo solamente por los demás no es sano hacer algo solamente por un resultado no es sano hacer algo por ti por tu bien por tu felicidad por el amor por el amor por la gratitud por la vulnerabilidad la humildad creo que esa es la manera más poderosa de vivir y lo poco que y bueno lo que yo he vivido y experimentado cuando estoy en esos momentos de ser es donde mi vida se vuelve un arco iris realmente la vida se vuelve más fácil todo lo que sufrimos todo lo que interpretamos viene de nuestra mente realmente la vida sigue siendo igual todo es neutro solamente tú lo interpretas como tú decides interpretar esa realidad si quieres conocerte si quieres crecer y encontrar tu autenticidad abajo en la descripción de este video vas a encontrar un pdf para poder conocerte y liberar tu autenticidad lo he creado yo con unas preguntas súper súper profundas e importantes para que te puedas transformar así que si te interesa puedes descargar ese pdf y te va a ayudar muchísimo para que te puedas conocer eso mis almas libres espero que se encuentren sumamente bien les deseo lo mejor bye bye